Venezuela es dinamismo. Su gente, su naturaleza, su paisaje físico y humano están en constante movimiento. Impulsados por un anhelo de evolución, de mejorar, de alcanzar nuevas metas, millones de venezolanos salimos de nuestros hogares con el ánimo de trabajar, de encontrar oportunidades para el sustento de nuestras familias. Los obstáculos no nos detienen, las dificultades fortalecen nuestra voluntad y nos estimulan a seguir adelante. A este país de gente emprendedora llegó hace 20 años una empresa transnacional con sede en Estados Unidos y con presencia en más de 90 países. Se llama Herbalife y se parece a Venezuela. Somos una organización reconocida por sus productos y su gente. Herbalife es la empresa para quienes no se detienen. Integramos a trabajadores comprometidos y a distribuidores independientes que se unen para el fomento de una vida sana para los venezolanos. Soy una persona emprendedora que lo he logrado gracias a mi trabajo del día a día. Herbalife me ha ayudado a conocer mucha gente y el límite te lo pones tú como persona. Además de promover estilos de vida saludables a través de nuestros productos de alta calidad y efectividad, brindamos oportunidades de crecimiento a más de 170 trabajadores directos y a 173 mil distribuidores independientes y sus familias quienes han encontrado en Herbalife una manera de progresar. Esta compañía me ha dado un nuevo impulso, me ha permitido ser y hacer muchas cosas que antes no podía. Con mis ingresos he podido ayudar a mi familia. ¿Cómo se explica que los distribuidores independientes de Herbalife hagan carreras exitosas? Hemos mejorado nuestra calidad de vida, actualmente estoy construyendo mi primera casa, ya compré cocina, compré nevera y es el principio de muchas cosas que he visto que he podido lograr aquí y que voy a seguir logrando gracias a esta forma de cómo ganar ese ingreso adicional. En Herbalife promovemos un sistema muy ágil de distribución fundamentado en una profunda socialización de las oportunidades y de los beneficios, donde la capacitación para el emprendimiento y la magnitud del esfuerzo propio son cruciales para surgir. Nunca había vendido nada, pero con esto Herbalife empecé a conocer un poquito cómo hablar con las personas, ser más disciplinado, tener horario, pautarme metas para poderlas lograr. Esta formación incluye estilos de vida saludable y comercialización, partiendo del cambio personal para conquistar hábitos de salud y nutrición que impacten directa y positivamente sus vidas. He mejorado mi nutrición, he aprendido a comer mucho más sano, a enseñarles a mi chamo a comer mucho más sano, la importancia de comer vegetales, frutas, tomar agua, de ponerlo a hacer una actividad física, deportiva. Una vida sana comprende la actividad física, la alimentación balanceada y Herbalife como complemento alimenticio de acuerdo a la realidad personal de cada quien. Por ello, en Herbalife, en el mundo y particularmente en Venezuela, destinamos esfuerzos al fomento del deporte. Orgullosamente, patrocinamos a La Vinotinto. Que tú veas en la televisión La Vinotinto y en la valla diga Herbalife, y que tú digas, guau, es en la empresa donde yo trabajo. Hasta la fecha, son innumerables las clínicas deportivas promovidas en las comunidades socioeconómicas más necesitadas, combatiendo así la obesidad generada por la falta de alimentación balanceada y el sedentarismo. Por eso, hoy en día se valora mucho todo lo que Herbalife apoya, tanto a nivel de selecciones como equipo, porque eso le brinda al atleta la oportunidad de tener un complemento alimenticio, siempre a la mano, ya sea pre, post o durante el entreno. Cuando vemos los índices de nutrición de la Organización Mundial de la Salud, y vemos que Venezuela está en uno de los niveles o los índices más altos de obesidad, realmente es algo impactante, y siento que el hecho de trabajar en empresas como esta, en donde se invierte una energía y un esfuerzo enorme por mejorar esos índices, estamos haciendo país y estamos haciendo Venezuela. Detrás de cada producto de Herbalife, hay un equipo de científicos, integrado por investigadores y profesionales de la salud, que garantizan los estándares de calidad de todos sus productos, al tiempo que orientan con su guía la formación en estilos de vida saludable. Existen nuevas técnicas y conocimientos científicos que queremos aprovechar para que nuestros productos sigan entre los mejores del mercado. Para nosotros, el compromiso está aquí, en cada rincón del país. Por ello, hoy día, Venezuela representa el sexto mercado más importante dentro de los más de 90 países donde estamos presentes. El secreto está en la calidad y eficacia de nuestros productos y en la extraordinaria capacidad emprendedora de los venezolanos. Trabajé en varias oportunidades como buhonera, como ayudando a personas a limpiar sus casas. Yo recomendaría a los trabajadores ya en día que sean responsables para que puedan crecer en su ambiente de trabajo. Seguiremos apostando por un futuro promisor en Venezuela y como muestra de nuestra inquebrantable fe en este país, iniciamos un plan de producción nacional que asegure la elaboración de nuestros productos, con una inversión de más de 4 millones de dólares que generará nuevos empleos directos e indirectos, así como también un impulso al campo a través del apoyo a la producción nacional de soya. Cada esfuerzo de nuestros trabajadores asegura una apuesta por un país más saludable. Cada paso de nuestros distribuidores independientes es un avance hacia el futuro y el bienestar de sus familias y su entorno. Cada vez que un deportista recibe nuestro apoyo, agregamos salud y energía al porvenir. Cada vez que un usuario adquiere nuestros productos, complementamos su nutrición. Herbalife es como Venezuela. No se detiene. Se mueve al ritmo de su gente. Herbalife está en la familia venezolana, en los proyectos que nos inspiran, en los sueños que nos esperanzan y en la energía que nos nutre. Justa esa Bubble En el talk de su gente. La Chimits de lautz 어딨o El pino de su gente La Chimits de laLauqua La Chimits de la groups